¡Suscríbete al canal! Muchos medios lo califican de zaska, yo lo llamaría más bien de persona escocida que no tiene vida y sobre todo que tiene que utilizar el apagar la luz de los demás para brillar ella. Lo que pasa es que ella yo creo que no brilla ni aunque le pongan un árbol de Navidad en lo alto lleno de luces. Pero bueno, Belén Esteban hoy ha remetido contra Ana Rosa Quintana después de una conexión en directo con un hombre llamado de apellido Hoffman que habría ido a la clínica Buchinger de Marbella para intentar hacerse algunos retoques relacionados con una pérdida de peso. Y en este caso pues la presentadora de la González le preguntaba en cuánto oscilaba el tratamiento que se había hecho y que había llevado a cabo y del que por cierto también Tamara Falcó se iba a hacer de cara a su boda. Pues bien, en este sentido en lugar de llevar el programa de una manera habitual le preguntan esto, este hombre dice que él de dinero no va a hablar, intenta pues bueno tirar por otro lado la pregunta y Belén Esteban en un momento dado le dice cariño, que estamos en sálvame no en el programa de Ana Rosa. El plato se queda mudo, todos los colaboradores se quedan flipando como diciendo madre mía lo que acaba de soltar y de repente este señor, bueno, intenta seguir la conversación por otro derrotero, Adela González habla de otras cosas y lo que queda realmente plasmado aquí es que Belén Esteban le tiene un odio a Ana Rosa Quintana que no puede ni verla. Por un lado porque su nuevo programa Así es la vida presentado por Sandra Barneda en verano y a partir de septiembre por la propia Ana Rosa Quintana ha supuesto pues una estocada mortal para la de Paracuellos quien por cierto dice que tiene nuevos proyectos profesionales de los que todavía no se sabe absolutamente nada porque esta señora miente más que habla sumado además a que Belén Esteban pues en más de una ocasión ha dicho que el día que se acabara Sálvame se acababa su trayectoria televisiva. Sin embargo esta mañana ha dado una entrevista en un podcast y de repente vuelve a decir que no, que su carrera televisiva todavía no está terminada y que su carrera televisiva todavía queda mucho porque finalice. Imagino que tendrá mucho que pagar, de hecho creo que los gazpachos y las patatas fritas no dan para más, de hecho en bastantes establecimientos de mi barrio las sigo viendo en la línea de caja con descuentos y ofertas extraordinarias de las que creo que están puestas normalmente los productos que no tienen tanto gancho y que no se venden. Entonces bueno imagino que ha sido esto para Belén Esteban ha supuesto un problema bastante grave. Ya os digo que el programa de hoy, bueno el de hoy y el de los días anteriores se está basando en amenazas constantes a personas con las que ellos no comulgan. Por ejemplo a Raquel Boyo, Terelu dice que la va a demandar, no entiendo el motivo por decir la verdad. Básicamente estás defendiendo a tu amiga que no tiene ninguna sentencia y Raquel Boyo que tiene tres a su favor de violencia de género te la bufa. Por otro lado Belén Esteban arremetiendo contra Ana Rosa Quintana quien le guste para bien o para mal se ha quedado con el reinado no solamente de la mañana sino también de la tarde pese a la bajada de audiencias tan grande que vive la cadena. Y yo creo que está escocida, yo creo que Belén Esteban debería de hacérselo mirar básicamente porque la envidia es algo grave en este país, la envidia es un deporte nacional y creo básicamente que nunca debería de morder la mano del que le podría dar de comer. ¿Y por qué digo esto? Bien, Ana Rosa Quintana se va a quedar básicamente con el monopolio absoluto de todos los programas de cotilleo de Telecinco, Focus a la calle, la fábrica de la tele se va a quedar simplemente con Socialité que yo creo que con las cuotas de audiencia que hace María Patiño va a ir a la calle pasado mañana y a Belén Esteban creo yo si fuera ella que no ladraría mucho en contra de Ana Rosa porque el día de mañana si la quiere llamar para algún programa de colaboradora creo que se va a quedar compuesta y sin novio y si yo fuera Ana Rosa no la llamaría la verdad para absolutamente nada. Creo que va a correr el mismo peligro que ha corrido Alba Carrillo quien ha atentado a la suerte tanto que a día de hoy se está hablando del hijo de Ana Rosa Quintana de una manera pues no buena precisamente de hecho Alba Carrillo filtraba un vídeo el otro día en redes sociales diciendo no es que realmente solamente se me grabó a mí pero no grabaron al hijo de Ana Rosa Quintana que en la fiesta de Unicorn se lo pasó genial. Entonces bueno yo creo que esta muchacha o no está bien de la cabeza o no está midiendo los riesgos que significa el hablar mal del hijo de la dueña de la productora que más horas televisivas está haciendo en Telecinco sumado además a la que más pasta tiene por ende de Mediaset sino que además Belén Esteban se suma a todo este cuadro que me parece bochornoso. Así que no sé qué os parece todo esto yo creo que Belén Esteban debería de hacérselo mirar y sobre todo todas estas constantes iras que tiene y arremetidas de odio contra Jesús Lindy Ubrique debería de frenarlas básicamente porque Jesús Lindy Ubrique es ahora el que se está paseando por todos los platós lo hizo en El Hormiguero lo hizo en el programa de Bertín Oporne de Mi Casa es la Tuya lo va a hacer ahora en Masterchef Celebrity quedan pendientes más programas mientras que Belén Esteban pues no tiene absolutamente ningún programa en mente para estar de cara a la próxima temporada ella dice que sí todavía no sabemos cuál es el nombre de ese programa pero bueno el asunto pinta mal ya os digo que la cosa no está el horno para mucho apoyo y veremos a ver en qué queda todo como siempre os digo suscribiros al canal no olvidéis que es completamente gratuito y que podréis tener contenido de calidad y sobre todo contenido en exclusiva para vosotros completamente gratuitos sin números de teléfono sin 806 sin música de fondo que te retumba los oídos sin estafas y sin nada así que bueno como siempre nos vemos muy pronto